Antes de empezar el vídeo, quiero decir gracias a Dioxys por mandarme esta banner increíble, me encanta, me encanta. Me han mandado dos, me han mandado la primera versión y la segunda versión, que al final me tuve que decidir por la segunda que me hizo, que me gusta un poquito más. Me gusta la primera también, que es esta que me ha puesto en mi cuenta de Google. Me ha gustado aquí, vemos a mi querida Mickey Diedermaster y a Miku de Gotobun. Me gustaba, pero dije a ver si se puede poner más, yo la pregunté y sí, se puede hacer más. Y aquí tenemos la segunda versión. Tenemos aquí a Mickey de nuevo, a Mickey no piensa que tal, a Anastasia de Idolmaster, Cinderella Girls. Tenemos aquí a nuestra Saori de Bastard Memories y a otra vez Miku de Gotobun. Me encanta, me encanta, está bastante bien. A mí me gustaría poner más, os lo prometo, me gustaría poner más, pero como que quedaría muy, quedaría muy, como se dice, este, muy todo junto, muy aglutinoso, se dice, no, no me acuerdo la palabra ahora. En fin, muchas gracias Dioxys, me encanta tu trabajo, tío, gracias por ayudarme mucho. Y sin más dilanciar, empecemos el vídeo. Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comentar antes del capítulo número 7 de Namo Amida. Perdonad por ello, no me subido nada, no quería ser nada, estaría todo preparado. Me quedé dormido por la madurada, no desperté. Después por la tarde me puse a hacer un montón de cosas, tampoco me dio tiempo, me quedé de nuevo dormido. No pude hacer nada de lo que es nada de grabar ayer. Pero en fin, voy a intentar hacerlo al día, aunque me va a costar, porque básicamente, digamos que el 4, 5 y 7 de junio tengo pruebas para la universidad. Así que me tengo que preparar. Así que lo mismo no puedo que suba mucho, pero intentaré subir mucho, ¿vale? Lo puedo hacer en horario de bachillerato, lo puedo hacer ahora para la universidad. No, a ver, lo voy a intentar, ¿vale? O sea, voy a intentar subirlo, ¿vale? Así que perdonadme si no hay muchos vídeos o no están todos como siempre, ¿vale? Pero bueno, lo voy a intentar. Bueno, en fin, me vas a comentar que por fin me sorprende. Una cosa antes de que se me olvide. Juno por fin tiene un capítulo 9.8, lo han adelantado un día, menos mal. No tengo que ver el mismo día que sale el capítulo, menos mal. Bueno, en fin. El capítulo 9.7 se va a llamar No puedo volver al pasado, pero adelantaré el futuro. Ahora sí creo que lo he recordado que se llamaba el avance, no, guardo ahora mismo. Mientras se lleva a cabo la fiesta de albóndigas... ¿Qué hubo de eso? ¡Joder! Qué puto sueño tengo. Mientras se lleva a cabo la fiesta de albóndigas, Teixi desapareció repentinamente de Shionoyi. Había As... Estaba Asura delante de Teixi. Junten. ¿Junten? ¿Junten? O sea, bueno, no sé cuánto. Joder, tengo un puto sueño en el clima. Quien se arrepiente de apartar los ojos de Teixi nos persigue con la ayuda de Buda. Asura y Teixi-Hunten se enfrentan. ¡Ojo! ¿Cuál es el test de pasado que lo rompió? Es verdad, porque das cuenta que Teixi-Hunten... Teixi-Hunten... No joder, coño, me voy a decir que es de Teixi-Hun, coño, no te joder. Este Teixi-Hunten básicamente... Como que era aprendiz de Asura, pero algo que rompió, algo así que lo... Claro, algo que recorre, algo así, no me acuerdo. Pero bueno. Aquí estamos viendo a Asura... Pero no de luto. Calla, coño. A ver. Estamos viendo aquí Asura, básicamente... Como recordamos el último capítulo, como que hizo una marca ahí... Que estaba buscando los fragmentos de... ¿Me he cogido? No me acuerdo ahora el nombre. No me acuerdo, lo siento. Pero era el que tenía el... El esto de Cristal, coño. ¿Cuál cosa se llamaba? Si lo pone, me agrada. Si no, pues no. Bueno, el sualo de luz, coño. O sea, había perdido el sualo de luz y lo estaban buscando, coño. Y parece que Asura y los otros también estaban buscándolo. Aquí vamos aquí a Teixi-Hunten. Básicamente... Parece que ya encontró a Asura y se van a enfrentar uno para uno. Y creo que va a decaer Asura. O sea, que Asura no va a caer, sino que va a salir victoriosa esta batalla. Aquí vemos a Bonten. Bonten. Si me lo quiero con los nombres. Si Bonten o Bonten. Lo vemos aquí. Parece que es serio. O sea, parece que se ha enterado lo de Asura. Y pues... Como que estaba en plan medio capacitándolo, ¿vale? Está diciendo, fuck. Mi compa está solo. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a ayudarlo? Aquí estamos viendo a... Joder, no saldrá el nombre, tío. Mira los siete putos capítulos y todavía no aparece el puto nombre de las personas. Bueno, coño, el Buda más fuerte es Shoko. Shoko, 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 Shoko. No me acuerdo si se llama Shoko. Bueno. Ah, va, sigue relacionado. A veces sí que se ha encontrado con el otro... No sé si con Asura o con el otro dios. No sé cómo se va hablando. Un poco tío, de verdad. Un asco. No me acuerdo los nombres, de verdad. Bueno, en fin. Que puede ser así que sí se ha encontrado con otro. Estamos viendo escenas del pasado. Por lo que se ve por la imagen, parece que le están haciendo a Boten mirar escenas del pasado. Estamos viendo aquí a Shura y a Tenishanten en el pasado. O sea, son como recuerdos. Pero ¿quién está haciendo esos recuerdos? O sea, alguien... O sea, no sé si sea Boten o no. No sé quién coño está viendo. Pero son imágenes del pasado, de qué pasó, como nos dice aquí. O sea, ¿cuál es el triste pasado que lo rompió? O sea, algo de ahí, del pasado, les tuvo que separar. Para que nada. Uno haya cogido el camino del mal y otro esté intentando hacer el camino del bien. Bueno, perdón, no. Lo he dicho mal. Uno haya cogido el camino del mal y otro esté en el camino del bien. Ahora sí lo he dicho bien. Pues eso, básicamente. O sea, no lo sé. A ver, yo creo que lo mismo a Shura por sus ambiciones y por todas las cosas. A ver, yo creo que a Shura tiene los mismos planes que los 13 Budas. Imagino, pero que como que él lo quiere lograr de otra forma, ¿sabes? O sea, no de la forma como lo hacen los Budas. O sea, eliminando los vicios y todo. No. A lo mejor quiere hacerlo él de otra forma. Lo que pasa es que luego se le sale mal y lo mismo se hace que... O sea, que eso sea la versión mala de ver las cosas y de arreglar los problemas. A lo mejor por eso. O sea, que eso yo ahorita tengo. De verdad, y me ha quedado el mío. Es buenas horitas, pero nada, ¿eh? Así que nada más, yo aquí lo dejo. Vale, hasta la próxima. Gracias por ver el video.